Con el número 1, el tremendo entry de la cuadra Vivian, integrado por Horizonte, con Javier Matías Barajas. Y con el número 1A, Honor Vivian, con Juan José Hernández. Con el número 2, la pareja de la cuadra Barragán, la forma Siete Vidas, el único trezañero del grupo, con Rubén Escalona. Y su compañero con el número 2A, el cenicienta Trabuco, con Alfredo Barajas, entrenados por Mario Díaz de Salas Buerba. Número 3, The Racing Corporation, el biólogo, intenta ser el primer doble ganador del Handicap de las Américas en la nueva era del hipódromo. Hoy lo monta José Luis Campos, entrena Carlos Ignacio Silva. Número 4, The Cuadra GL, Crunch Time, Alfredo Bautista, entrena José Luis Contreras Padilla. Número 5, The Cuadra Esmeralda, First Commando, con José Ortega, entrena Gregorio Larios. Número 6, Box de la Cuadra San Jorge, con Juan de Jesús Gallardo, entrena Fausto Gutiérrez. Número 7, The Cuadra Santa Rita, Arameo, con Moisés González García, entrena Juan Ruiz García. Número 8, The Rancho Highs, Juli, con Juan Diego Márquez. Entrena Alejandro Moreno Aparicio. Número 9, The Cuadra Valedor, Winning Lion, Silvio Amador Ruiz. Entrena Mario Díaz de Salas Huerva. Y con el número 10 de la Cuadra Cocoyoc, Yetro, Jaime Salazar. Entrena Francisco Loza. Es el Longines Handicap de las Américas 2012. Arranca el Longines Handicap de las Américas. De inmediato, Box de color rojo va a buscar el primer lugar con el tres añeros, siete vidas. Winning Lion, ha caído el número 4. Adelantándose ahora, Horizonte. Horizonte está en primer lugar, está siete vidas por el lado exterior, por el centro de la pista. Está moviéndose Box de color rojo. Buscando a Comodo, Juli, más atrás Winning Lion, Trabuco. El Biólogo va a medio grupo. Más atrás están Honor, Vivian, Yetro. Por el riel se mueve First Commando y al fondo Arameo. Alcanzando la primera curva. Horizonte está enfrente. Se va con largo y medio de ventaja sobre Box. Siete vidas está en tercero en el cuarto Juli. Avanzando ya en el cuarto sitio, entre ejemplares con la gorra roja, el Biólogo con el número 3. Lejos continúa Arameo. Desembocan en la recta trasera. Comandando Horizonte. Dos cuerpos de ventaja sobre Box de color rojo. El tres añeros, siete vidas en tercero. En el cuarto sitio está avanzando First Commando de Franjas Verdes. En el quinto lugar vemos al Biólogo. Yetro viene moviéndose pegado al riel. Más atrás vemos a Trabuco. Empieza a cerrar Honor, Vivian. Le sigue Winning Lion y continúa en el último lugar Arameo. El grupo empieza a compactarse cuando bordean la curva final. Manteniendo la delantera Horizonte con Javier Matías Barajas. Ya asoma en el subliderato el número 5 First Commando con José Ortega. Box en tercero. Viene cerrando Yetro con la careta amarilla por el riel. Trae mucho vuelo Yetro. Entran a la recta final. Horizonte manteniendo la punta. Yetro viene para el segundo. First Commando en tercero. Adelante Horizonte con Javier Matías Barajas. Hace el esfuerzo por el riel Yetro con Jaime Salazar. Pero Horizonte está imponiéndose. Horizonte conquista el Handicap de las Américas. Longines Handicap de las Américas. Es para Horizonte. Yetro queda segundo. First Commando tercero. Arameo en cuarto. Así llegan. Conquistando de punta a punta el 67º Longines Handicap de las Américas. Y colocándose como el máximo candidato para caballo del año en el círculo de ganadores número 1, Horizonte. Potro colorado de 4 años, criado en Estados Unidos. Horizonte es propiedad de la cuadra Vivian. Lo entrena Miguel Ángel Silva. Lo montó Javier Matías Barajas. Esto es lo que te dices. También voy a clamar. Gracias.